Muy buenas tardes amigos de Perú Contable, la Casa del Contador. En esta oportunidad vamos a compartir con ustedes algunos criterios emitidos por el Tribunal Fiscal y también, en cierta forma, compartidos en el manual de quejas que ya está publicado en la página del Tribunal Fiscal hace aproximadamente casi dos semanas. El objetivo justamente de este comentario que vamos a realizar a la resolución 078.49 de la Sala 5.016 tiene que ver con un aspecto muy importante, sobre todo en los procedimientos de fiscaliación rutaria. Muchas veces, y lo hemos comentado en diversas oportunidades, el cuestionamiento en la fiscaliación está, por un lado, en la cantidad de requerimientos que se emiten, por otro lado también en los aspectos muy genéricos del contenido y los requerimientos en los cuales las empresas dicen, bueno, me pidieron tal documentación, pero yo no he estado obligado a presentar una documentación que no esté expresamente en el requerimiento y ciertos cuestionamientos también al tiempo que dura la fiscalización. Sobre todo, hay mucha duda o mucha incertidumbre respecto a los alcances del requerimiento previsto en el artículo 75 del Código Tributario, el cual en buena cuenta se analiza en la resolución que vamos a compartir con ustedes el día de hoy y que prácticamente es un requerimiento que es opcional para la Administración Tributaria notificarlo, dado que en el mismo solamente comunica las observaciones y las conclusiones al procedimiento de fiscaliación con el objetivo, o mejor dicho, con la finalidad de que el contribuyente en un plazo no menor de tres días hábiles que otorga la Administración pueda efectuar sus descargos o incluso formular algún tipo de conclusiones o también presentar documentación que no ha podido ser adjuntada o merituada en los requerimientos anteriores desde que se inició el procedimiento de fiscaliación rutaria. En esta resolución que compartimos con ustedes el día de hoy, reitero el número es la 07849 de la Sala 5 del 2016, prácticamente el Tribunal Fiscal estableció lo siguiente. El Tribunal Fiscal concluye que el requerimiento previsto en el artículo 75 del Código Tributario no puede ser utilizado por SUNAT para formular reparos no indicados en los requerimientos previos. Es decir, lo que había pasado en el caso que vamos a comentar con ustedes es que las conclusiones, o mejor dicho, los argumentos que prácticamente sustenta SUNAT en el requerimiento del artículo 75 que notifica en este caso a la empresa no puede originar o no puede sustentar un reparo que prácticamente no ha sido materia de solicitud ni mucho menos de acotación en los requerimientos previos desde que se inició el procedimiento de fiscaliación. En el contenido de la resolución vamos a poder analizar prácticamente cuáles fueron los aspectos que el contribuyente consideró que la administración le había sido, le había desconocido. En primer lugar, cabe indicar que en esta resolución se analizan reparos vinculados con la deducción de los gastos al amparo del artículo 37 del Código Tributario y también lo que vendría a ser la acreditación de las compras que había efectuado el contribuyente en este caso en los ejercicios 2002 y 2003. El primer argumento que señale el contribuyente tiene que ver con el hecho de que se acreditó la necesidad del maíz como principal insumo para el desarrollo de la actividad productiva mediante un informe técnico emitido por profesional competente amparando la administración su reparo, es decir, el sustento de SUNAT en la falta de formalidad de los documentos emitidos por la compra del maíz sin atender la necesaria vinculación entre el volumen producido y el volumen de costo de producción lo cual señala que afecta su derecho, o mejor dicho, el principio de igualdad previsto en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Agrega lo siguiente. Indica que SUNAT no admite el informe técnico con el que sustenta la deducibilidad del costo observado por no haber sido presentado durante la fiscalización, no obstante que el mismo no fue solicitado por lo que de acuerdo a su criterio no podría aplicarse el artículo 141 del Código Tributario. Añade también de que el cuestionamiento estaría en la formalidad o los requisitos en información que tienen que tener las liquidaciones de compra. En buena cuenta lo que él señala que estas formalidades no permiten concluir que la operación sea no fehaciente o no real. En buena cuenta lo que la administración señala ya como argumento vertido en etapa justamente del procedimiento contencioso tributario es lo siguiente. Reparó el costo de producción sustentado en liquidaciones de compra que no corresponden a operaciones reales y que reparó los porcentajes también de depreciación mayores a los establecidos por el reglamento debido a que estos debían ser autorizados y usados a partir del periodo siguiente de la fecha de autorización, siendo que los informes técnicos que la construyente había exhibido en el procedimiento de fiscalización debieron haber sido presentados con una fecha anterior a los ejercicios fiscalizados y autorizados por ella. En buena cuenta lo que la administración había cuestionado es el costo de producción vinculado con las adquisiciones, en ese caso de maíz como principal insumo que había legado la construyente, pero también la mayor depreciación utilizada, la cual prácticamente no se había acreditado, la fecha en la cual se había iniciado el proceso productivo ni los márgenes no de depreciación autorizados. En buena cuenta lo que señala la administración es que la documentación exhibida por el contribuyente no podía permitir o concluir que efectivamente estamos ante operaciones reales y prácticamente les conoce dichas deducciones. Hasta ahí nosotros podríamos decir que es un tema o es una controversia vinculada con aspectos de fondo, es decir, desconocimiento tanto del costo, desconocimiento del gasto por una mayor depreciación según lo que ha establecido SONAR, pero hay que ver también que muchas controversias, sobre todo iniciadas en procedimientos de fiscalización, cuyos reparos se han iniciado en ese procedimiento de fiscalización, también es importante la forma. Yo creo que, y lo hemos comentado también en algunas oportunidades aquí en Perú Contable, la forma puede definir si efectivamente el valor tiene un vicio en nulidad y acarrea también la nulidad de los demás actos administrativos que están vinculados directamente con esto. Entonces, en buena cuenta lo que analiza el Tribunal Fiscal, primero es cómo se inició la fiscalización a través, si es un procedimiento de fijación definitiva con este caso, impuesto a la renta del 2002 y 2003, una carta de presentación y un primer requerimiento, en el cual prácticamente le indica al contribuyente que se le va a fiscalizar el impuesto a la renta del 2002 y 2003. Como consecuencia de dicha fiscalización, se determinaron reparos respecto al costo de producción por operaciones no reales, así como por depreciación del ejercicio calculado en exceso, emitiéndose en consecuencia las resoluciones de terminación y de multa correspondientes. Por lo tanto, dice, la controversia en el presente caso es analizar si los referidos reparos y las multas se encuentran arreglados a ley. Primero analiza entonces la resolución de terminación vinculada con estas operaciones no reales, analiza que, conforme al anexo de la resolución de terminación, se repara el importe de 6.780.000, por expresión 2002, y 5.500.000 del 2003 por operaciones no reales, señalando como base legal los artículos 20, 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta como sustento del requerimiento. Señala también, y hace referencia al artículo 62, en este caso del texto único del Código Tributario, en el cual señala que la facultad de fiscalización se ejerce en forma inscrecional, amparado también lo que se establece en la norma cuarta del título preliminar, facultad discrecional que tiene que atender al interés público, y que, en buena cuenta, permite establecer si efectivamente la determinación que ha efectuado el contribuyente de su obligación rutaria es correcta o implica una nueva determinación para establecer una mayor deuda o un mayor saldo. De acuerdo al artículo 75, que es un poco lo que se analiza también en esta resolución, nos señala que, culminado el procedimiento de fiscalización, la administración emitirá la correspondiente a resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago. Si fuera el caso, no obstante, previamente a la emisión de dichos valores, la administración podrá comunicar sus observaciones y conclusiones al contribuyente para que éste pueda efectuar sus descargos y presentar la documentación que considere pertinente, eso sí, dándole un plazo no menor a tres días hábiles. Agrega también que, de conformidad con el inciso E del artículo 1 del reglamento del procedimiento de fiscalización, se entiende el procedimiento de fiscalización al procedimiento mediante el cual SUNAT comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria. Pero lo que llama un poco la atención es cuando el Tribunal Fiscal analiza en esta resolución cuál es la diferencia de un requerimiento previsto en el artículo 75 con los demás requerimientos que se emiten en atención al artículo 62 y siguientes del Código Tributario. Y justamente analiza ello en el siguiente extremo cuando dice de la normatividad antes señalada, se tiene que durante el procedimiento de fiscalización la Administración podrá notificar a los contribuyentes requerimientos emitidos mediante los cuales le informará respecto a las observaciones e infracciones imputadas durante dicho procedimiento, a efectos que estos presenten, la sustentación legal y documentaria respectiva. Así como también, de considerarlo pertinente, podrá notificar el requerimiento previsto en el artículo 75 del Código Tributario, en el cual podrá comunicar sus conclusiones indicando de manera expresa las observaciones que hubiese formulado y de corresponder las infracciones que se le imputa. Nótese que la Administración puede o no notificar sus conclusiones a los contribuyentes en lo que se concluye que podría hacerlo si así lo considera pertinente. Que es un poco lo que habíamos comentado, ¿no? El requerimiento del artículo 75 es un requerimiento opcional que en buena cuenta permite que el contribuyente pueda formular sus descargos, que en buena cuenta también lo podría hacer en el procedimiento contencioso subrutario cuando decida reclamar estos actos administrativos con los cuales culmina la fiscalización. Añade lo siguiente también el Tribunal. Establece que a partir de lo señalado precedentemente y de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en otra resolución, en este caso la 49.16 de la Sala 10 de 2015, la solicitud de sustentación legal y documentaria respecto a las observaciones imputadas durante el procedimiento de fiscalización y la comunicación de las conclusiones al mismo, de acuerdo a 75, constituyen actuaciones procedimentales de naturaleza distinta. Y en ese orden de ideas, en la primera de esas, se comunica al contribuyente los reparos o cuestionamientos detectados durante el desarrollo de la fiscalización a efectos de que con la documentación o sustentación legal correspondiente puede ejercer su derecho a defensa. En el caso del artículo 75, se circunscribe a poner en conocimiento al contribuyente las conclusiones a las que llega la Administración luego de haber analizado la sustentación que éste hubiera presentado. A efectos de que el contribuyente, en reemplazo otorgado, presente por escrito sus observaciones a dichos descargos. En consecuencia, y esto es lo más importante, justamente la resolución del Tribunal Fiscal, porque nos da los parámetros que tiene que contener el requerimiento del artículo 75, dice que este requerimiento sólo puede estar referido a comunicar las conclusiones a las que llegue la Administración luego de verificar la sustentación legal y documentaria presentada previamente por el contribuyente durante el proceso de fiscalización y otorgarle a éste un plazo para que pueda presentar por escrito su descargo. Lo que había pasado en el caso de autos, y supongo lo que analiza el Tribunal, es que la Administración le señala al contribuyente como observaciones efectuadas en el proceso de fiscalización respecto al reparo al costo de producción que para sustentarlo en forma eficiente y razonada, no sólo se debe cumplir con tener el comprobante de pago por las adquisiciones que en apariencia cumplen con los requisitos del reglamento de comprobante de pago, sino que es necesario que hechos comprobantes se emitan por operaciones reales, detallando las liquidaciones de compra emitidas por la recurrente y las que fueron observadas en la fiscalización. La CONRINDE presentó un escrito el 10 de agosto de 2007, según lo que se indica en la resolución, señalando que ofrece como prueba para reducción del costo su sistema de control de costos por unidades y valorizado de forma permanente, así como el sistema de producción de alimento balanceado por los años 2002 y 2003. Es decir, en función a este requerimiento, el CONRINDE presenta documentación para desvirtuar dicho reparo. Pero según lo que indica también la resolución, en el resultado del requerimiento, la Administración deja constancia de que el CONRINDE no presentó documentación de alguna fiaciente que pruebe que realizó dichas compras a los comerciantes, por lo que no aceptaba la deducción del costo de las liquidaciones de compra. En efecto, señala, en el anexo al requerimiento, la Administración detalló las liquidaciones de compra emitidas en el 2012 y 2003 a diversos proveedores y en el resultado del requerimiento dejó constancia que no se cumplió con presentar los comprobantes de las liquidaciones de compra emitidas a diversas personas. Lo que analiza también el Tribunal Fiscal en buena cuenta es que estas observaciones prácticamente no fueron, o denominadas observaciones, no fueron materia de reparo de observación en los anteriores requerimientos. En buena cuenta, este requerimiento del 75, la Administración rutaria lo pretendía hacer valer como un requerimiento más. Es decir, no como un requerimiento de comunicar las observaciones y conclusiones, sino más bien como un requerimiento en el cual yo le reparo al contribuyente o le observo, le desconozco la fiaciencia de sus operaciones a pesar de no haberlo hecho antes. Por eso, cuando el Tribunal Fiscal analiza justamente los alcances del requerimiento del artículo 75, le dice, si bien la Administración en el resultado del requerimiento señala que para sustentar el costo en forma fiaciente y razonada no solo se debe cumplir con tener comprobantes de pago por adquisiciones que en apariencia cumplan con dichos requisitos de reglamento de comprobantes de pago, sino que es fundamental que dichos comprobantes correspondan a operaciones reales, por lo cual no acepta el costo justamente de dicha liquidación de compra, el referido anexo corresponde a la verificación de requisitos para el acogimiento de beneficios de la Amazonía, por lo que no puede considerarse que tal consignación en el resultado anotado constituye un requerimiento sobre observaciones de operaciones consideradas como no reales por la Administración. La Administración emitió un requerimiento con el fin de comunicar las observaciones efectuadas a la fiscalización respecto al reparo por operaciones no reales. De conformidad con el 75, sin embargo, no se aprecia de autos que con anterioridad al mencionado requerimiento, la Administración hubiese notificado requerimiento de alguno a la contribuyente respecto al reparo en cuestión y donde detalle las liquidaciones de compra emitidas y observadas, apreciándose que recién en ese requerimiento del artículo 75 le solicita sustentar la observación formulada. En ese sentido, ¿qué concluye el Tribunal? Que no se ha seguido el procedimiento establecido, lo que implicó que la recurrente no ha podido ejercer de manera adecuada su derecho de defensa frente a dicho procedimiento. Ahora, este análisis que hace el Tribunal también lo repite o lo reitera cuando analiza el reparo por depreciación calculada en exceso, justamente como era prácticamente el mismo requerimiento del artículo 75 en el cual le observa el costo de producción y también le observa la mayor depreciación que para efecto de SUNAT tampoco reviste fia ciencia, el Tribunal Fiscal reitera señalándole que efectivamente la finalidad del requerimiento del artículo 75 es comunicar las observaciones y conclusiones a la procedencia de fijación y no efectuar nuevos reparos, ni mucho menos efectuar un reparo que no estuvo contenido en los anteriores requerimientos porque eso afecta el derecho de defensa al contribuyente. Es un poco lo que señala en el párrafo que vamos a leer a continuación. Dice, tal como hemos señalado, de acuerdo a los alcances del requerimiento del artículo 75, la Administración comunica las conclusiones a las que ha llegado luego de haber analizado la sustentación que se hubiera presentado a efectos que el contribuyente, dentro del plazo otorgado, presente sus observaciones y descargos. Lo que no ha sucedido, por el contrario, ha solicitado que la recurrente sustente, fiaciente y documentariamente, el motivo de utilización de una tasa de depreciación mayor a la contemplada en la ley del impuesto a la renta, en consecuencia, no se ha seguido el procedimiento establecido, lo que implicó que la recurrente no haya podido ejercer su derecho de defensa en el aludido procedimiento de fiscalización. En consecuencia, el Tribunal Fiscal declara nula la resolución apelada y también nulas las resoluciones de determinación y, en consecuencia, también nulas las resoluciones de multa que provienen de este procedimiento de fiscalización. Frente a ello, nosotros podríamos ya concluir que, a través de esta resolución, la 078-49 de la Sala 5 del 2016, el Tribunal Fiscal ha establecido cuáles son los lineamientos o cuáles son, mejor dicho, los aspectos a tomar en cuenta por parte de SUNAT cuando pretenda notificar al contribuyente un requerimiento de acuerdo a 75. Y la diferencia que hay en ese requerimiento de 75 con los otros requerimientos que, en buena cuenta, SUNAT puede notificar al amparo del artículo 62 justamente para efectuar la determinación de la obligación trutaria dentro del plazo de prescripción. Y la conclusión a la cual llega es la que reiteramos es de que este requerimiento del artículo 75 no puede ser utilizado por SUNAT para formular reparos o observaciones o desconocimiento como en el caso de autos de operaciones que consideran no fehacientes o por una depreciación mayor a la que correspondía si es que ello no ha sido indicado en requerimientos previos porque justamente la finalidad del requerimiento del artículo 75 es comunicar y dar los descargos a una información que ya se ha presentado o a lo que ya se ha meritado en toda la etapa de fijación. En buena cuenta, lo que ha hecho SUNAT en este caso es darle el trámite a ese requerimiento del artículo 75 como si fuera un requerimiento distinto o, mejor dicho, un requerimiento que se puede emitir de acuerdo al artículo 62 y no un requerimiento de conclusión o observaciones para que el contribuyente presente los descargos observados. En buena cuenta, lo que establece esta resolución es una garantía de los derechos de defensa y del debido procedimiento de los contribuyentes para que verifiquen si efectivamente en este requerimiento se están formulando reparos y si no se están formulando reparos y si no se les comunican las conclusiones tengan la posibilidad de poder dar sus descargos o no hacerlos porque es, al ser discrecional por parte de SUNAT también es discrecional por parte del contribuyente de dar respuesta a dicho requerimiento. En caso no lo haga, lo puede hacer en el contencioso tributario cuando se le notifique justamente la resolución de determinación, resolución de multa o orden de pago de ser el caso. Entonces, con esta resolución, la 78.49 de la Sala 5.006 queríamos compartir con ustedes justamente ese criterio que establece el Tribunal Fiscal y la diferencia del requerimiento del 75 con otros requerimientos previstos en el Código Tributario. En buena cuenta, la consecuencia de formular reparos a través de un requerimiento del artículo 75 va a conllevar la nulidad de la resolución apelada así como también la nulidad de los valores emitidos en el porciento de fijación, en este caso, porciento de fijación definitiva, como hemos comentado, de impuesto a la renta del 2012-2003. Por mi parte, muy buenas tardes. Muchas gracias. 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 Gracias.